bueno bien hola hola amigos y amigas de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal casi ángeles temporada 3 capítulo 123 antes de este vídeo va otro más pero bueno nada comencemos con casi ángeles capítulo 123 se comienza de esta forma no les voy a hacer esperar mucho yo tampoco quiero esperar no sabés qué es esto hope a ver qué pasa es una espada de madera bolido es una espada láser en serio en serio mira créeme lo importante es creer si vos decidís que esto sea una espada si vos realmente querés que esto sea una espada láser lo va a ser sí en serio hey confía en mí eso nada más lo puede hacer paz yo no soy bolida no no digas eso vos podés hop y todos pueden ahora cuál es tu cuento favorito hansel y gretel bueno hansel y gretel cómo se salvaron hansel y gretel de la bruja creciendo que podía la clave siempre está en en creer en la esperanza y yo sabés mucho de eso la vida se trata de eso hope y creer y seguramente estarás pensando porque te traje acá acá estamos lejos de los relojes mágicos y de la influencia del portal acá son más débiles tu cabecita seguramente estará pensando no puede hacerme daño estoy protegida ya lo sé ya lo sé protegida para salvar al mundo y qué yo no puedo hacerte nada pero quién puede defenderte de vos misma esperanza 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 un arma cargada . es una pavada y muero rara no hace lo que te digo y muera en suck Me hace que no puedo matarte Pero quien puede defender Y muere quien? Y muere Rama Si Me hace que no puedo matarte Pero quien puede defenderte de vos misma? Es como leo Rama No? Y muere Rama No hace lo que te digo Y muere Rama Me hace que no puedo matarte Y no intentes nada Se acabo la esperanza para vos Este es el juego de mierda Ahora pregunta No era que la mini body estaba protegida Ahora rectora justo a mi me la va a dejar para cuidar Esperanza va a estar bien ¿Y Rama? ¿Rama también va a estar bien? Nacho ¿Me querés decir algo? ¿Me querés insultar? ¿Me querés culpar por lo que pasa? No sé, no sé quién tiene la culpa No digo que ese ex enfermo tiene a mi amigo Tiene a mi hermana también Así que dejame resolver esto No ganas nada poniéndote así Nacho contame bien qué es lo que pasó No sé, no sé, no me acuerdo bien Todo muy borroso Me acuerdo que lo vi a Rama Estaba aterrado Después a Hope Después apareció el viejo Y mi chavo El viejo Yo cuando me los crucé Estaba apuntando a Rama Pero a Juan Cruz Lo veía totalmente transformado No sé, era como Como un viejo Decrépito Pálido El milísimo rojo De la parca Rectora ¿Qué hacemos? Melody Te partí sola Organizarse Pensar bien Hay que ir a buscarlos Llamen a Teo Necesitamos que él y su gente nos ayude Y llamen a todos Porque necesitamos a todos ¿Dónde están las chicas? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Hass? Lo hizo Hass Min Ay, ay, ay Qué linda toma esta Miren Esta no Esta Qué linda toma Por favor Lastima Que esta vale Pero bueno ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Mar? ¡Molazo! ¡Amigo! Ni yo le pego así Ni yo le pego con tanta calidad ¡Miren lo que hizo! ¡Qué atrevida que es! ¡Miren lo que hizo Mar! ¡Por favor! ¡Quiero que lo vean en cámara lenta! ¡Va! 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 ¡Juro que lo vean en cámara lenta! ¡Porque lo hizo Mar! ¡Inperdible! ¡Va! ¡Y yo me atrevo a hacer lo que hizo esta! ¡Se la pico! ¡Se la pico amigos! ¡Re bien! ¡Y encima la clavo! ¡De una! ¡Va! 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 ¡Adiós! No se llega a ver nada. ¡Claro! Después yo soy el loco posesivo, pero cuando se la necesita, nunca está. Vamos, vamos a buscarlo. ¡No, no, no! ¡No nos esperemos! ¡No nos esperemos! ¡No nos esperemos! ¡Llamen a Teo y a Luca, por favor! ¡No solo hay que buscar a Hopi, sino hay que descifrar las señales! ¡Ahí está la clave! ¡Andá! Simón, vos ayudame. ¡Ven, dale, va! ¿Qué pasa? ¡Que no, no! ¡Sí, pero sí! ¡Ese es el largor! ¡Qué increíble! ¡Pensé que me ibas a matar! ¡Mételo en corchazo! ¿Qué pasó? ¡No tenés agallas! Todavía estoy a tiempo. Yo creo que no estás a tiempo. Yo pienso que no tenés agallas. No te animás. No tenés agallas. ¡Mételo en corchazo! ¡No tenés agallas! ¡Mételo en corchazo! ¡Mételo en corchazo! ¡Mételo en corcho! ¡Mételo en corcho! ¿Qué es la estafa, a mí? Enciérrenlo. Al final, además de desprolijo, resultaste bastante naif, Gorky. ¿Cómo no sabías que todas las armas, salvo las de mi gente, se desactivan cuando estoy cerca? Deberías haberlo sabido. No, filamos más de luz. El efecto mariposa. ¿Qué van a hacer? ¡Me entiendo! ¿A qué te han jugado? Acá. Acá hay algo. A ver. Hope es fanática de los Simpsons. En un capítulo la madre de Homero le da pista de que está viva en un diario. Lo que hace Homero es unir las primeras letras de cada palabra. Si nosotros hacemos lo mismo, las primeras palabras que se forman de arriba hacia abajo son hora y ama. ¿Hora y ama? No sé. Hora. Hora de orar, de tener fe. Y ama de amor, de... O sea, hay que tener fe para el amor. No sé, tic tac, por favor, tireme una soga, ya no sé qué hacer. Separé en vocales, consonantes, armé palabras, escribí los títulos de películas atrás y adelante. No sé, nunca fui bueno con esos anagramas. Soledad. ¿Eh? Sole, Sole, mi hermana es una genia para estas cosas. O sea, voy a llegar a una revista y poder resolver un anagrama con solo mirarlo. Sí, ya sé, lo de la paradoca temporal, pero eso no es importante ahora, te hago. Lo importante es que ella está acá y yo sé dónde vive. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Pensá. Pensá lateralmente. ¡Esto es verdad, amigo! Un mundo sin espalzas. ¡Ripiola, es verdad! Sigamos. Es un mundo sin falsas ilusiones. No quiero hacerle pausa, nada, para que no, 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 no. Para que no. Igual antes de este va a ir otro. Pero bueno, ya lo tenemos grabado y preparado para... Hacelo. 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 Mirate vos cómo estás. Estás viejo y lleno de odio y... Aceptá una muerte digna, Juan Cruz. Exactamente eso es lo que quiero para vos. Una muerte digna. ¡Hacelo! No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¡Trací! Tráiganlo. ¡Trací! ¡Trací! Amigo alta, escopita, tiene que estar allá atrás. O te matas vos O lo mato No, Esperanza Amigo Hasta escopeta tiene Me lo quito Deja que me mates No, no voy a dejar que te mates Esa es la actitud de alguien que se inmola con los demás Vas a ser una heroína No lo escuches, Esperanza, no lo escuches Deja de ser la sonda de Parmana Adelantate a ella Pones adelante de ella No, Mátenlo No, no, no Mátenlo de una orden Porque no me lo sé No ¿Ellos no la matan? No, no, no No Se disparó Ah, no ¿Quién es? ¿Quién entró a ti a lo loco? ¿Quién entró a ti a lo loco? Ni matas a Rama ni me mato yo Y se quedan ahí quietos Bueno, bueno Muchas gracias, la verdad Es un premio muy importante para nosotros Gracias, gracias Permiso Gracias ¡Están comiendo helado! Quieres decirlo en un momento así Gracias porque la verdad que trabajamos mucho para esto Siempre jugando en equipo ¡Están comiendo helado! ¡Germín está comiendo helado! ¡Germín está comiendo helado! ¡Germín está comiendo helado! Yo sobre todo Estamos muy contentos Nunca perdimos las esperanzas Que es muy importante Así como hizo Diego Sin esperanzas A ver si me explico Sin esperanzas No hay futuro Permiso, Sheka ¿Qué es el futuro? Bueno, muchas gracias a todos Muchas gracias Gracias ¿El futuro? Sí, sí Yo tenía creado el discurso Ay, ay, ay La nena no entiende nada Che, qué mala Sí, yo también Pero chicas Lo tienen que dejar a Sheka Es su momento Dale, volvamos ¿Quién jugó, Bárbaro? ¿Qué? ¡Mard! ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez llamadas perdidas de Tacho! Funcionó lo que dijo el profesor ¡Funcionó! Y a mí me llamó, pará ¡Diez! Mucho Paz me llamó No, pero a lo mejor Me llamó Paz Porque el pelo, viste, que es orgulloso Y no quiere quedar regalado A lo mejor Paz me quiere decir algo No sé ¿A vos? ¿El tronco? ¿Te llamó? Simón ¡Me muero! ¿Eh? Ya sé Se va a haber creído el hoste en que le hiciste, ¿vale? ¿No? ¿Vos le hiciste? Sí, te digo algo A esta altura Rama se debe haber enterado Está re... Está más buena, Mac Caliente, ¿eh? No, no Hola Está más buena, Jarmín ¿Hola? Mira, Paz Si me vas a confesar que te gusta el pelo Te emboco, ¿eh? ¿Qué decís, Mac? Gitana, no te llamo porque... Porque te extraño y te quiero ver Sino porque pasó algo muy grave Tina, anda el grano ¿Pasó algo con Rama? ¿Cómo lo sabés? No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué? ¿Se comió lo de Simón? Yo le quise dar celos Nada más no pasa nada con Simón ¿Cómo nada? O sea, nadie pudo hacer nada Juan Cruz se llevó a Hopo y a Rama Y nadie hizo nada ¿Qué pasó? Hay que buscarlos Sí, claro que hay que buscarlos Pero no sabemos dónde están Usen la intuición Hay que encontrarlos, Mar ¿Qué? Juan Cruz se llevó al tronco y a Hopo Que se lo contesta, no sé No, mi hijo tampoco A Luca tenías que llamar Sí, bueno Pero mi hijo tiene problemas graves de autoestima Entonces yo lo tengo que ayudar Bueno, está bien Nos llamamos negros, a ver si está bien Estamos negros ¿A dónde corno vamos? A donde me guíen la intuición Vamos ¿Sabes? ¿No le harán mal esto a Sole? No, no, Tío, Sole es especial No le va a ser mal La casa queda cruzando por allá ¿Eh? Por ahí ¡Jale! Con esa Soledad Mirá cómo va a crecer No puede estar más linda, ¿no? La que está con ella es Alicia Es la mucama que siempre la lleva a todos lados Hagamos esto Vos encargáte de instalar a Alicia Si yo puedo hablar a solas con mi hermana ¿Vale? Bueno ¡Pobre te hago! No te lo suplico Te ordeno Negros, estemos juntos ¡Pobre te hago! ¡Pobre te hago! Yo te juro que nunca voy a perder las esperanzas Y si todavía te sigo amando es porque Yo sé que vos me amás No, 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 Tefi Yo no te voy a hacer bien Vos no podés pensar bien Porque sos puro corazón Pero la razón de Jamel a mí ¿Sí? Es una buena combinación, ¿no? David, yo te amo Yo también te amo ¿Qué te están haciendo, roñoso? ¿Qué pasó? Eso es lo que yo digo Nada pasó porque justo llegaron ustedes Me muestraron la esperanza y a Rama ¿Cómo? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estoy rastreando los celulares, Melody Acá está Ya tengo la ubicación ¿Esta es mal? Te paso las coordenadas Tengo las coordenadas, Melody ¿Quién es esa? ¿Cómo? Estoy con Paula, decime Paula A ver ¿Qué está haciendo Paula? Estoy rastreando los celulares, Melody Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Paula Acá está Ya tengo la ubicación Te paso las coordenadas Tengo las coordenadas ¡Súmen! ¡Súmen! ¡Vamos, vamos! Esto es ilegal Hacer eso es ilegal, amigo Hola Hola ¿Te conozco? No No No, no creo No me haces un favor No me sacas una foto No, no puedo Disculpame Pero estoy con ella No, la puedo dejar Es un segundo nada más Es una foto con el cuatro El río Los barcos Es un segundo La voy a ir si querés Bueno, está bien Sole Me veo un ratito, ¿sí? Ya vuelvo La disto, la disto, la disto, muy bien, te hago La disto, muy bien, te hago Muy bien Hola Sole Soy yo, Simón ¿Soy esa cuerda de Simón? Sí, sí, yo sé que estoy un poco cambiado Pero soy yo ¿Cómo sabes que es Simón? Te necesito ¿Cómo sabes Que es Simón Tore Todos sabemos perfectamente Que jamás lastimarías a nadie ¿Estás seguro? ¿Quieres ver si no lo mato a rama? ¿Qué querés, Juan Cruz? ¿A dónde querés llegar? ¿Qué pensás que hay al final del camino? La juventud eterna La vida infinita ¿Qué? Vida infinita Al final del camino Hay algo que vos jamás Entenderías ¿Qué? ¿Y qué vas a hacer cuando lo consigas? A ver ¿Qué pensás? Imagino Un mundo sin esperanza Sin voz Sin la molestia de tenerte todo el tiempo salvando al mundo Porque además de ser vieja y solterona Vas a ser muy molesta ¡Muy molesta! ¡Toma, Juancho! ¡Pedate quieto! Sácalo de al lado, mío Lo rompió todo ¡No piñales de uno! ¡Salvalo a rama! ¡Matate! ¡Ahí! ¡Pá, pá, pá! Bueno, Sole Ahora tenés que jugar a los anagramas Que sé que te gusta mucho Con Tiago creemos que con estas palabras se puede formar una frase ¿Tenés ganas de descubrir cuál es? Bueno, mirá Vamos a hacer esto Vamos a armar las palabras ¿No era más fácil decirle a la mucama? Necesito que me ayudes ¿No era más fácil eso? Vamos a completar los nombres de las películas Y vos después hacé lo que sabés hacer ¿Vale? Va en su mundo, Sole Pasen lo que quieras así María Ahí encontró el anagrama perfecto Van a jugar, dale Vos espera ¡Qué pedido! ¡No me dejaron de disfrutar ni una otra copa! ¿O no van ahora, eh? Sigamos la edición, chica, callate y corre Madre, mi amor hermoso ¿Estás, estoy siguiendo a la gitana? ¿Gitana, alguna visión, algo? Llamemos la visión No es tan fácil, no es Si me viene o no me viene, no es así Bueno, che, ponelo un poquito de onda Y vos vale, no sé, escribí, escribí Que nos encontramos, eso No, Mar, pará, no funciona así Sí, funciona así No, no funciona así, ¿no entendés? Tenés que desearlo Tenés que creer, tenés que... Bueno, vos desealo, creé, tenés fe, dale y escribí Un poco que habilidad tenés Y yo soy un gran DT, pero gran Ay, qué interesante Eh, qué bueno, bueno Vos así hacés como que somos un equipo de búsqueda y hermanos Ah, sos re capa, ¿no? Sí, qué habilidad tenés vos, ¿verdad? Ah, yo soy una persona muy hábil Sí, sí, muy hábil, sí Muy hábil para hacerme la cabeza Para pensar posibilidades Malas siempre, pero... Chicos, escúchame una cosa Ey, chicas, acá Hay que seguir las señales Que no tenemos No, sí tenemos Che, la intuición Es una señal Hagamos una cosa Cuando yo digo ya Todos señalamos por un mismo güey ¿Está? Esa va a ser la señal Vale ¡Llave! No, cuando digo ya, dije Ya Para intuir, sos histérica ¿Qué les pasa a ustedes? Che, yo tengo la intuición Ay, 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 qué quilombo A flor de piel ¿Pero a usted qué les pasa? Póngasela Ahora no, final La señal ¿Qué dice ahí? ¡Esta! No se ve nada, amigo Dejad de correr Pasa El Camino de Esperanza Esa es la señal Bueno, si ese es el Camino de Esperanza Sigámoslo o no? Sí Marte hagas razón Obvio Sí, vamos al Gato Caño ¡Vamos! ¿Qué va? ¿Qué está haciendo, Sol? ¿Qué dice? No entendí nada Pero vamos a ver qué pasa Amor Fe Marma Luz Ah, mamá Luz Amor, fe Mamá, luz ¿Qué hizo? Armó todo, miren Solamente Solamente Con un amor Profundo El Con un amor profundo El dócil presente Irradiará luz Enseguecerá el mal Y cesará su karma Tengan fe Es una caa Para La hermana de Simón Aunque me cabía mejor La más chiquitita Pero bueno Es acá Estamos donde Paula nos marcó Acá A ver, decime ¿Dónde está Hope acá? Por ahí Por ahí está bajo tierra ¿Por qué no cavamos un poquito acá, no? Basta Marinera Ni rastros hay Acá chicos Acá hay algo Rápido Quiero sus celulares Rápido Llámenle Van a hablar Afuera Esperen Que estás haciendo Paz Dale Aguanta Amiga ¿Qué tienes? El ojo de águila ¿Qué carajo hizo? ¿Vos querías hablar por teléfono? No A vos te estoy mirando Veo la sombra Roja Veo la sombra roja Por favor Beso Esperanza Es por acá Vamos Hola Paz Ya desciframos el anagrama Es un mensaje ¿Ustedes encontraron a Hope? Estamos en eso ¿Dónde están? Tenemos unos 3 kilómetros por el camino de los alfiles No la encontramos todavía pero creo que estamos cerca Vamos para allá Vamos chicos No está No está No está No está Lo perdimos No está el corredor ¿Qué chingarán? ¿Qué tal ni una señal? Nada ¿Dibujate algo? Nada Dios Chicos Miren Zapatos apurantes Es una señal No vamos Dale ¿Vos crees? ¿Eso es una buena señal? No, no, no Esa es la señal Me dejé estar Beauty Center Como dice Hope Esa es la señal No chicas ¿Cuál es la señal? A ver Me dejé estar Beauty Center Limpieza de Cutis Free Me dejé estar Como dice Hope Esa es la señal No chicas Nos estamos yendo por la rama Son dos carteras No son señales Como pensé a un poco Eso sabe Me extraño que digas eso Para mí la de los zapatos Esa Zapatos No, no, no Chicos Es la amiga La amiga Esa dice Free Como dice Hope Que habla en inglés Esa dice Perra Gitana Escuchame Las señales No son todas literales ¿Entendés? Lateralizadas No, no Chicos Ya sé Vamos para allá Y punto Vamos a ver No, para allá Para allá No, bueno A la vuelta de tres Vamos donde pinte Viejo Uno No, ok No, no Ya No, no No, no Chicos No Chicos Así no rinde Viejo Vamos a ponerle un poco De gana Porque así no 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 El corredor Ahí va Forest Vamos Gracias Gracias No te das una idea De la mano que nos diste Cuídate Si te voy a extrañar mucho No quiero que se vaya Dale que también va No quiero que se vaya Chicos Paz Estamos yendo ¿Dónde están? Después del descampado Agarrás una callecita de tierra a la derecha Es la zona de las plantas estabilizadoras Ok Ok, vamos Vamos Paz Voh Mugú Es mi ch prophesión Es mi ch 요o U alleged Es que Es mi chino Vue Va Como ça Sale A Vuel Cal Es Que Sea No, no. ¿Y el corredor? Lo perdimos, gato. No lo puedo creer, chicos. No, no, pero somos un desastre. No podemos perdernos por un boncha, viejo. Qué fácil hablar con el diario y hacer, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Llamos al resto a ver qué onda? Me dejó la luz perdida. Es ahí. Hijos, apaguen los teléfonos, por Dios. Son las chicas. Le digo que vengan. Necesitamos a todos. Es imposible que lleguen acá, ¿no? No, ya sé. Si quieren, yo la voy a buscar. Dámela, ¿sabes? Yo en total no sirvo mucho acá. Qué cobarde que yo. Con razón, nuestro hijo salió tan laite. Agárrales, no suena peligroso. ¿Qué es esto? Córtense, los dos. Córtela. Paz, por ese encargo. Paz, yo tengo habilidades, digo, adiós, cualquier cosa. Ay, me traté, que me he ido. Es picotala, basta. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones así? Porque te clavó, Teo. ¿Teo? ¿Qué pasa, Teo? ¿Por qué decís eso vos? Paz, llémosle, chicas. ¿Qué es eso? No, 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 de ninguna manera los varones, dejen la paz, que ella tiene superpoderes, debe traer un plan. El plan es que hagan silencio y no hable. Eso mataría por... Y ver lo que pasa en esa casa. Mataría por tener eso. Sí, 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 sí. Creo que lo dejes morir, vos. No me provoques. Si crees que existe una mínima chance de que no lastime a Rama, estás equivocada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tomás, Rama. Creo que a Rama le sale chocolate de la boca. Sí, vamos a tiempo. ¿Qué ves, Paz? Haga silencio. ¡Shh! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! Están invisibles. ¡Dispárenlos! ¡Dispárenlo para todos lados! ¡Dispárenlo! ¡No moran! ¡No pasa nada! ¿Qué es que los disparan? El de la escopeta... va a tardar un poquito, pero bueno. ¡Me lo cuento bien! ¡No! ¡No más! ¡Busquenlos! ¡Lo saco! ¡Para ahí! ¡Busquenlos! ¡Pusquenlos! ¡Chicos! No, la pa... ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Shh! ¡No me pared ni estoy allá de la p... ¡Tomá! ¡Camillo! Nacho, Nacho, ¿qué haces? ¡Ramita, Ramita! ¡Está bien, Rafa! ¿Y esperanza? ¡Rafa, hace algo! ¡Estoy haciendo, necesito que se calle! Tranquilo. Lo busco. Lo busco y vengo, ¿sí? Ahí. ¡Oh, esperanza! ¡Rusen! ¡Juan Cruz! ¡No! ¡Eperonso! ¡Olé! ¡Así tenemos a la hora, ¿eh? ¡Gil, esperanza no está por ningún lado! ¡Vámonos, chicos! ¡No, no, no, hay que buscarla! ¡No, no, no, vamos! ¡Sí, sí, hay que buscarla, pero vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Sí, dale, dale! ¡No, amigo! ¡Te pones rebueno! ¡Pero que terminan de la cita! ¡Sinco de la barra del otro! ¡Mamá! 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 ¡Livis, púntate! ¡Mamá, bueno, mamá! ¡Mamá! ¡Sí, seguro la cocina! ¡Ah, bueno, mamá! ¡La cocina está buena! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, bueno! ¡Voy! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, vale! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, vale! Alguien, pero alguien, llego antes que vos. Y le metió el corchazo. ¿Le disparo? Amigo, ¿le disparo? Amigo, ¿le metió un corchazo en el estómago? Mal amigo, ¿le perforó el estómago de una? No llegaron a tiempo. ¡Le perforó el estómago, amigo! Y murió Esperanza. Y todavía no. Se te terminó la protección, parece. ¿No murió? Amigos. No sé lo que acaba de pasar. Creo que murió Esperanza. Pero no sé. Vamos a ver qué pasa. Me parece que sí. Que murió Esperanza. No hay más esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias y paz! Las apariencias engañan. ¿Quién era? Lo esencial es invisible. Frase del principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Invisible a los ojos. No todo es lo que parece. ¿A quién mató? No te vendría nada mal un poco de pensamiento lateral para evitar caer en una ilusión óptica, ¿no? ¿Mató a Tic Tac? ¿Qué? ¿Qué? Perseguiste y le disparaste a tu propio matón. Ah, no. Un matón. Sin poder verlo. Llévenselo, por favor. Lo vamos a curar. La hicieron re, la hicieron re. ¡Ví hola! ¡Hola! Ya es hora que termines. Estás débil. ¿Estás bien? Moribundo. Sin poderes. Silenando manotazos de hogar. Está muy fácil en una ilusión óptica, Juan Carlos. Ajá. ¡Olé, olé, olé! Ay, lo que hizo pasa, amigos. Es muy bueno. Miren, miren. Por favor. Miren esto. Va. Las balas rebotan. Jeje. Se terminó, Juan. Sí. Ya terminó. Todo. Se terminó. No. No. Qué lástima. Qué lástima. ¿Por qué no le ponen unas esposas y listo? No hace falta, chicos. Juan Cruz está débil. Ya ni siquiera tiene habilidades. ¿Por qué me hace saltarlo? ¿Por qué no lo matamos a ver? Porque no somos asesinos, tachito. Tampoco sirve de terminar así con él. El anagrama es la clave. Tenemos que desifiar qué quiere decir esa frase. ¿Te mostramos? Vayan. Yo me quedo con Nacho. No. No. ¿Conmigo? No, otra vez no. Otra vez no. Es verdad. Este tipo me mató a la paisa, ¿entendés? Y a mí me saca y yo no puedo. No, no. No puedo. No sé. Eso es para la mierda. Igual te voy a hacer. Cualquier cosa me llaman a secuelas. Vamos, chicos. Vale. No llegaron solos. Con Juan Cruz. Qué quilombo. ¿Qué sos? Ah, Luca. Permiso. No sabés lo que me costó tocar la mortadela, pero bueno. La perra de Tefi. Bueno, gracias. Gracias. Igual no hacía falta. Negri, me parece que fue fuerte lo de hoy. Me dijiste que me amabas. Además, nos comemos la boca. Bueno, me dejé llevar. Me dejé llevar y fue eso. Nada más. Nada más y nada menos. No importa, amiga. Yo te conozco. Le partíte la boca, ¿sabés? Así que en esa mirada tenés algo. No, no empecé, Tefi. Me faltó un vestido. Ok, ok, ok. O sea que me vas a hacer el lejos. Y el negador, como siempre, ¿no? Yo nunca voy a perder las esperanzas. Ajá. Vigiren el perímetro, porque ya lo van a venir a buscar. Preparate, Gorky. Vuelvo y hablamos. No se preocupen. No se preocupen. Ah, no. Este tipo se volvió totalmente loco. ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Ah, no. Este tipo se volvió totalmente... ¿Qué dijo? No se preocupen. No se preocupen. Lo dice algo. No se preocupen. Ah, no. Este tipo se volvió totalmente loco. No se puede escuchar nada. No entiende nada. ¿Te dice algo? Tengo que pensarte Ah, no, este tipo se volvió totalmente loco ¿Y? ¿Te dice algo? Tengo que pensarte Igual, Tiago, vos y yo tenemos que hacer algo antes ¿Qué cosa pasa? Esto es importantísimo, no lo podemos dejar Tiago, tenemos que hacer algo para reparar todo lo que hizo Juan Cruz con esa gente ¿Así podríamos hacer que esa gente vuelva a existir? Ellos, sus vínculos con nosotros, todo Solamente tenemos que saber en qué fecha exacta fue que Juan Cruz los mató La lista En la lista de esperanza hay un par de películas con fechas del futuro del pasado En verdad, ahí está la respuesta, en las fechas que están en la película En las películas Esa debe ser la clave Bueno, pero ¿por qué no nos fijamos qué película hay para cada fecha? Por ahí podemos averiguar al... 5 del 2 del 2082 Claro de luna Eso está claro, aquí está esa fecha y salvarse a tal luna No, no, porque para esa fecha hay dos películas más El abominable hombre de las nieves El Yeti En las anotaciones de esperanza el chico este tal, Pedro Le dicen el Yeti Es verdad Y la tercera debe ser el lugar donde tenemos que ir Ciudad de Esperanza ¿La Joc Vieja se habrá mudado de ciudad? No sé No No No, 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 no es... No es el lugar Es su búnker Es ese lugar Tenemos que ir ahí, Paz Tenemos que ir a ese momento, a ese lugar Que... Que tomamos un té ¿Cómo se puede? No, Tiago Para viajar no hace falta ningún té ¿Cómo? Solamente hay que creer Déjame con él, tío No Déjame con él, no me va a hacer nada Está débil Y además vos estás protegida, como siempre Anda, lo pasará Anda, anda, quiero abrir con él ¿Le vas a ir con él? ¿Qué pasa? Claro, te miedo Hacéselo, Esperanza Te voy a perdonar, Juan Cruz Es un viejo, pero hacéselo Porque te entiendo Entiendo que sos un ser oscuro Perdido Triste Patético ¿Quién mejor que vos para hablar de patetismo? Vos creciste solo Dejado de lado Sin amor Y sin esperanza Sin la esperanza de encontrar una luz Y por eso te voy a perdonar Porque sin esperanza no se puede vivir Nada, nada Un alumno de otro mandalai Se olvidó de cerrar un candado Y bueno, bueno ¿Qué hacés vos acá? ¿Te olvidaste algo? ¿Qué pasa? Sí, me olvidé de decirte Que soy muy perseverante Y que nunca pierdo las esperanzas Es verdad Y que ya sé que con esa coraza De negriduro Me estás pidiendo gritos Que haga esto No Le par... Le par... Y le par... Y le par... Y le par... Y a la boca de una Van a romper todo lo que está ahí Hacés ese... Grisito en los ojos Cuando pensás en la vida Que querés para vos No le importa nada No le importa nada A este Poco amor Pocos sueños Aunque el mejor capítulo Fue el de... Donde Mari te hago Por eso te perdono Me imagino que... Debes haber sido un nene tan... Triste ¿No? Tan solo Desamparado Desencantado Desencantado Con la vida Guau Este es el baño Este es el lugar Donde soñé con el baño Compartí Sueño Del pibe Paso Partí Sueño Tío Pío Toco los dos Miren Desencantado Con la vida Guau Este es el baño Este es el lugar Donde soñé con el baño Compartí No puede ser Que esté con esas Doctor Pibes Nenas El sueño Del pibe Paz Yo no voy a poder No tengo tus habilidades No puedo hacer esto No se trata de tener habilidades Se trata de percibir Las infinitas posibilidades Los otros planos Solamente tenés que creer Dale La esperanza es la prima hermana De la fe ¿Qué es eso, pequeña? Simón Seguí descifrando Las otras películas Y vos concentrate Y cree Vamos a necesitar esto ¿Estás segura? ¿Estás segura? Paz Por favor Por favor No No, no, no Año 2082 Muy bien Miren No, no, no Vení con nosotros Venimos a salvarte ¿Vos sos Luna? No, Alma Creo que Luna y Pedro son mis hijos Sí son mis hijos Pero ustedes No importa Nosotros venimos a salvarte Vení con nosotros Ayúdenme Y Venezuela tenía una banda de jazz ¿Quieren hacer una zapada? ¿Sos saca vos? Zapadas se dice No es el ser de coche Zapadas a las dos Jaime Me estás buscando Sí Luna Quería hacer una zapada Con las chicas y con vos ¿Dónde andabas? Con Pedro ¿Lo vieron a Luca? ¿Vos vio? ¿Otra vez con cielo abierto vos? Todo Tener esperanza Esa luz y eso A la normalidad Esa luz está ahí Fue pasi Chao Está ahí Aunque claro Vos nunca pudiste creer en eso Porque ¿Y qué hago? En el mundo de oscuridad En el que viviste Jamás pudiste creer Que había una luz Y ahora te querés matar Y Camilo Porque no podés creer Que tu antagonista Sea yo No sé dónde vienen Pero creo que si frelo Está tal Kika ¿Cómo es? La fecha es Primero del 3 del 2045 O sea dentro de 15 años Y la película es Kika de Almodóvar Cero pensamiento lateral Sí O sea que la otra De ser la pista del lugar Sí Pero ahí hay demasiado Pensamiento lateral Porque no tengo ni idea ¿Dónde estás amor de mi vida Que no te puedo encontrar? Eso es facilísimo Es el lugar donde siempre Iba a Hope de chicas Pero hace príncipe a sol Bueno Una tortita Para el herido Ay qué pena Que vuelva Kika Qué lástima Vale Te duró Nada Prácticamente ¿Estás segura Que no pasa nada Con Saima? ¿A qué viene eso? No me contestás Ah ya sé Me lo decís por lo del baño No Porque le dejé de usar leche Eso y entre otra cosa más A ver amor Yo te explico Fue para darte celos ¿Entendés? Para ponerle pimienta a la relación ¿No viste como me besaste después? Hacías falta un tercero No Año 2000 Esto es entre vos y yo Año 2045 ¿Qué decía ahí? ¿Qué decía? Año 2045 Dejala ahí Esto es entre vos y yo El 2082 2045 ¿Jajaja? ¿Jajaja para bajar la torta? Divertido Sí, una Una patada Sos un exagerado Y Choco Te cago Te cago Valeria Literalmente Te cagaron Literalmente te cagaron, Valeria ¿Qué es lo opuesto a la oscuridad? La esperanza Vos querrás terminar con paz Pero la verdadera antagonista de la oscuridad es la esperanza Y eso sería yo Así Tan bólida como bebés Y vos tan poderoso, ¿no? Como te creías Exactamente No podés creer Todavía me queda un video Que no podés conmigo, ¿no? Vamos a ver si terminamos La siguiente fecha es 6 del 3 del 2008 Y la película es Amanece que no es poco Sol Y la película que nos indica el lugar es Campamento de Verano El que hicimos en Rockland Fue en el 2008 ¿Cómo estás? Acá te estaba buscando por todos lados Hola ¿En qué andan? Es un tema un poco complicado ¿Me dejas un notito, Sol? Por favor Te cuento bien A mí lo van a salvar ahora 8 del 10 del 2018 Las películas para esa fecha son Star Trek y Shrek Star Trek no es Viaje a las Estrellas Mi supuesto hermano no era Camilo Estrella Camilo Estrella O sea que la otra debe ser la pista del lugar El Pantano Un lugar en Ushuaia Cerca de la Mandadilla y allá Claro Yo cuando era chiquitita siempre iba a buscar flores para hacer mis perfumes ahí Papá decía que era el de Shrek Debe ser ese Es verdad ¿Qué sos? ¿Qué haces acá amigo? ¿Todo bien? Bien pendejo Y ya no Vos ¿Para qué hablar? Bueno Mejor me quedo callado No digo nada Ya tenemos la señal para terminar con Juan Cruz Ahora hay que entender de qué se trata No olviden comentar con papillas de eléctrico A ver Empezamos a la frase Solamente con un amor profundo El dócil presente irradiará luz Irradiará luz ¿Qué significará eso? Luz Pero hasta parecer más oscuro siempre hay una luz de esperanza Y tu luz de esperanza Sería yo Porque habrás podido matar a Paz en otras líneas temporales Pero nunca pudiste conmigo Porque no se puede con la esperanza Porque la esperanza vive hasta en el mundo Más arrasado Más arrasado Es verdad Es una luz Chiquita En la oscuridad Es verdad eso Por eso te perdono Por eso te perdono Juan Cruz Te voy a perdonar todo ¿Por qué? No Hope Y ahora te vas a entregar Metele un corchazo Porque llegó tu hora Juan Cruz Hopi Llegó tu hora de ir hacia la luz Metele un corchazo Hopi Por favor Te lo pido Hope No Hope Metele un corchazo Lo voy a dejar hasta acá Hopi no le metió un corchazo Pero bueno Nada No hay imágenes No hay nada Nos vemos En un próximo Video A Di Os Recuerden que Próximamente El segundo capítulo De Resident Evil 4 演出o Gracias.